El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir pero con una salvedad que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad por favor que consten actas, que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría, dos mentiras hay en esa afirmación una es su señoría, que la sociedad funcione y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte y quien lo cuente como método de vida puede que hable por Florida, pero no por Argentina Uruguay, el neoliberalismo desde su mismo bautismo o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió ya venía vacunado contra el hombre no rentable que si no era tan amable de Morencia solo él siempre lo ayudó el neoliberalato tiene cuerda para rato y con ella nuda el moño del regalo de la globalización nuevo y último retoño de la trinidad profana que en relevo de la otra invade miente que se afana nota y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los altos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención que no explican la intención de lo que dicen porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor este culto que se expande como un gigante coglante en lugar de fecundar esteriliza todo lo que alrededor les sostenga la importancia algo que no dé ganancia y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias si las tienen porque alguien se las vendió el neoliberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados que una vez se estatuyó y las nuevas condiciones se estatuyen estatismo no estatales son quietismos como el de la estatua de la libertad el neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó pero hay una componenda la división del trabajo da que no sea un almajo sino cualquier otro que ni figuró de este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado dijo que estaba implicado en el caso de este mismo señor fiscal porque acababa el estado de quedar privatizado y el solo era otro cesante hice algo tenía para reclamar que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida que si alguien alguna vez se tira contra lo mío si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira lo poco que Dios me dio siempre que sea posible lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos esa es la pura verdad pero con eso no alcanza no puedo creerme más de lo que soy soy un hombre silvestre normal, común, limitado, insuficiente Superman, no te olvides de mi Superman, no te olvides de mi Superman, que sería sin ti acuérdate de mi quiero estar siempre así al amparo de ti Superman sabiendo que estás acá yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada si un día quiero salir de noche a dar una vuelta sin duda lo puedo hacer gracias a vos, gracias, gracias a mi único gran temor lo que realmente me aterra es el hecho de pensar que hace unos años no estabas y que si un día te vas las cosas que pasarían decime que te quedas que nos seguís protegiendo Superman, dependemos de vos Superman, dependemos de vos Superman, danos fe, ayudanos siempre defendemos estamos todos con vos mensajero de dios Superman si un día faltara a vos entonces quien cuidaría las cosas de mi patrón gracias a quien yo trabajo si un día faltara a vos muchas riquezas del mundo en vez de pertenecer a sus legítimos dueños sería empresa de algún bandido inescrupuloso como ese que por haber quedado feo, pelado le tuvo que declarar la guerra a sus semejantes a donde puede llegar Superman la peladera Superman, dame tu protección Superman, dame tu protección Superman, cuando entras en acción yo desde mi sillón el río de admiración te canto esta canción Superman ¿Qué es el futuro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.